¡Aplausos! ¡Aplausos! ¡Ah! Ah, ¿dónde la destrucción? ¡Ena tiene mentalidad televisiva! ¡Ena tiene mentalidad televisiva! Yo no portaba armas de ninguna especie, no daba vueltas autos ni chocaba motos. Pedía corazón y también sesón, ella era dada a las frases de liche, hablaba de todo con toda la madurez. Y la imaginación, si esta tuvo ya la presión, en su lugar instaló un video de ver. Ella tiene mentalidad televisiva, tiene mentalidad televisiva, tiene mentalidad televisiva, tiene mentalidad televisiva. Búscate un macho regio que te haga sufrir, buscate un tipo a la moda y experto en el vivir. Tipos como yo, con dichos rares para ti, tú tienes la mentalidad de televisión, de tu generación. ¡Rasta mi vuelo! ¡Rasta mi vuelo! Ella quiere mentalidad televisiva, ¡Muchas gracias! ¡Muchas gracias!